La segunda oportunidad en esta ocasión, Ponce pudo salir por la puerta ancha, pero hay que evitar esas segundas oportunidades. ¡Y que en el farín! No puede anotar en estos primeros minutos del primer parcial. La tiene De Jesús, hace la finta, lanza y va de tres. ¡Fuego! A De Jesús. Jeriel con el balón, se la entrega a Brian Allan, que se levante y va de tres. Garciar, Brian Allan con el balón, se la entrega a De Jesús. De Jesús quiere poner a bailar la Benito. Hace el paso a Negrón, que la pone y ganas, ¡qué bonito! Está moviendo todo ese banco, buscando unos cinco jugadores que le rindan frutos y que puedan traer de nuevo a juego al equipo de los Mets. ¡Excelente el ataque de De Jesús! Pero falló el mismo. La tiene De Jesús, esta ataca, la flotadora, falla, luchan por el rebote, se queda con el balón el propio De Jesús. Los movimientos ante la defensa de George, le restan seis para lanzar. Sigue De Jesús, ataca, la pone y ganas, ¡qué bonito! Se la devuelven en Hand of a Brian, a De Jesús. En los movimientos, lo quiere poner a bailar, lanzamiento de dos. Falla, rebote para De Jesús, oprime el acelerador, pasa Kenneth Farik, la defensa de John E. Walker. A correr De Jesús, este entra, la pone y ganas. A hacer unas rotaciones bien cortas. Esa decisión de Jared Ruiz, la tiene De Jesús, explica a la defensa, ataca, la pone y ganas. La posesión la va a jugar completa el equipo Ponceño. Los errores costándole al equipo de los Leones. De Jesús ataca, entra, la pone y ganas. ¡Gracias! ¡Gracias!